Te equivocaste, no acertaste, al decir que yo no gozo con mi Cristo Tú te equivocaste, no acertaste, I'm sorry for you baby, pero esa vez te equivocaste Te equivocaste, y si no me sigue ritmo con mi Cristo, atrás te quedaste Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste Esto es dedicado para muchos que dicen que porque yo soy cristiano yo no gozo Babas y el sentido que ellos hablan yo no escucho, payaso monigote me resulta muy gracioso Cambia en tu vida esa mala rutina, como sabes si agria o dulce una china Si tú no has probado entonces por qué opinas, ven y prueba a Cristo que a todos fascina y dice Ven prueba, prueba de lo que yo tengo, no sigas por ir con ese gozo de alengo Ven goza, goza de ese party, Pablo pone la music y la lirica hace maní Digo ven prueba, prueba de lo que yo tengo, no sigas por ir con ese gozo de alengo Ven goza, goza de ese party, Pablo pone la music y la lirica hace maní Es que tú dices que tú gozas, tú dices que estás happy Óyeme socio, de qué manera te lo explico, te lo dice maní Monti, los cristianos puertos ricos Díselo Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste No acertaste, tú fuma blom, tú bebes cerveza, pero lo que tienes por cerebro un mime en la cabeza Tú fuma blom, pero lo que tienes por cerebro un mime La diferencia de tu nota a mi nota es que la mía es pa' siempre la tuya Se te agota, se te agota rapidito en un one, two, three La tuya te sale cara, la mía es free Cambia esa mentalidad de chitri Corra, pasa porque ya se acerca el fin Jesús tocó a la puerta y te quedaste Y cuando digan ábreme te dirán Te equivocaste, no acertaste Al decir que yo no gozo con mi Cristo Tú te equivocaste, no acertaste I'm sorry for you baby, pero esta vez te equivocaste Te equivocaste Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo Atrás tú te quedaste Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste Y anticipo que mi music no la hago pa' tu equipo Ni pa' tu bazooka Aunque yo sé que el ritmo te cuca Pero escucha la palabra que realmente las educa Cambia, transforma, liberta, sustenta Sana al enfermo y al hambriento alimenta Mira a ver si otra excusa tú te inventas Si no sabes lo que entonces por qué comenta Hablaste, tiraste, opinaste Pero en verdad te equivocaste Díselo Puerto Rico Te equivocaste, no acertaste Al decir que yo no gozo con mi Cristo Tú te equivocaste, no acertaste I'm sorry for you baby, pero esta vez te equivocaste Te equivocaste Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo Te quedaste, te equivocaste Te equivocaste, te equivocaste Yo, vamos a ver si aquí esta gente comieron arroz con habichuela hoy Cuando venga esa gente a decirle usted Que usted no gozo con Cristo ¿Cómo le vamos a decir? Ay bendito Díselo fuerte, te equivocaste, díselo ¿Cómo le vamos a decir? No los oí una vez más ¿Cómo le vamos a decir? Porque el gozo verdadero está en... El gozo verdadero está en... Dale un fuerte aplauso ahí al Señor Es que por ahí dicen que nosotros los cristianos no gozamos Y el verdadero gozo definitivamente está en Cristo Jesús Esto que yo estoy sintiendo en estos momentos Esto que yo estoy experimentando Yo no sé si usted lo está sintiendo Ah santo Esto es un gozo mi hermano Que yo me levanto con él y me acuesto con él ¿Ah? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y por ahí dice que nosotros los cristianos no gozamos Yo no entiendo por qué ellos dicen eso Pero vamos a ver ahora Oye, como le gusta robar cámara Como le gusta robar cámara Por ahí se pasan difamando a las muchachas Diciéndole que las muchachas son unas perras Yo no creo eso Para mí las muchachas son las rosas más hermosas Que el Señor ha creado ¿Es así o no es así? Yo tengo una canción Yo tengo una canción Yo tengo una canción